Yo soy Ruben2TNT y una semana más estamos en Pokémon Shodown, seguimos con las Random Battle o batallas aleatorias y por eso estamos aquí en selección del equipo, puesto que no sabemos en estas batallas que equipo nos va a tocar y os dejo con los combates Primer combate del día de hoy contra Majal45 que tiene en el campo a Sheviper y nosotros tenemos a Electrod Además de a Drifling, Lapras, Medicham, Porygonzeta y Diggerspeer Vamos a meter una mofa Venga Vamos con Acróbata Tóxico Vale, cola dragón Vamos a hacer sorpresa, ahí está Y ahora de un... Pasada, salto alta, debemos acabar con este Milotic Saca... ¡Pero que fue una barrera! ¡Pero que vamos a encontrar una barrera! ¡No! ¡No digo nada mire! ¡No importa la barrera de alguien! ¡Esto es algo que tiene! ¡Eso es lo que hacer! ¡Que distrae! ¡zeple! ¡La planta puede observar! ¡Necesito, ¿verdad?! ¡Si vas a llegar a High School to be it! ¡Oh! ¡Estamos vendiendo mucho tiempo! ¡Si por aquí! ¡Aquí, Scarf! ¡Suscríbete! ¡Aquí, Scarf! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay una gran Raleza! ¡Suscríbete! 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 Darle a base de rayos Snornax Vamos a ver Triataque cuánto hace Algún cambio de estado No Vamos a Ser aún más Ah, que descarga en este caso Me ha subido el ataque, no el ataque especial No, 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 no No consigue matarme. El crítico que era innecesario. Plantur sale al campo. Se va a llevar un triataque. No dejes que salgan al campo. No meennial. Se me guarde. Si no, no se le hace nada. No, pero la OTAN ESC. Tiene que ser de una OTAN ESC. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No dices nada. El tóxico te va a tener un buen momento. ¡Giracina! ¡Gracias! ¡Maldito bien! ¡Suscríbete! ¡No lo III! ¡Riza! ¡No, no lo Ibo! ¡Adiós! Espere.... ¡Adiós, Regiro! Quiero ir un€ Facebook a Perna... Yo sea seguro que el unlock a Perna,otra contra si nadie ha robado suciと�? hade os его motivational. Noť hundreds no sé me pasabare del comedor. Ni no me lo date, no me importa. Y es... Lo bueno. ¿Y qué le unirá? Si te풀 que vi, �� gerne una vega podido? Cristo te ha gustado. ¿Dónde te gusta? Si, no te frustramos más. ¿Esto tu es 말고 tú mismo? Según no es cierto. Entonces, se finished en잃se. Vamos a jugar a Omastar por las fugas. No por otra cosa. Y porque alguna hidrobomba falle. No... No te has hecho nada. Esto tendrá que ser el tercer combate de los que intentaré este enemigo. Si te has hecho nada de lo que sea tarde, el enemigo de la gente no quiere ver nada. Si te has hecho nada, solo voy a definir el enemigo de la gente. Si te ha dicho que este tercer combate es para la Ureni... Si no, he decidido tirar otro ataque que no ha sido Hidrobomba. A ver si consigo meter la segunda fila de Spike o Quash. No! 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 Y no! ¿iodescar? Doble filo Y podemos limpiar a Palkia Con el trabajo de Omastar y El trabajo de Regiro Limpiamos a Palkia en el campo Y a no ser que salga algo tipo fantasma A tirar doble filo Una habilidad francotirador Nos puede duplicar O aumentar la posibilidad de hacer críticos Habilidad, perdón Objeto Schulte Scar ¿Agua限 la capa de Bale? Lynn Gidde De modo que no puede aplicar Una habilidad A continuación La habilidad Pues no Vale Tuve Lo permit Запundo Tuve la capa Tuve Los Y va a ser un... cuatro contra tres a su favor. Ahí está. Venga, Kazan. Y ahora dos. ¡Abale, Kazan! ¡Bueno, dos de los que hemos hecho hoy! ¡Pero es que si no esto no lo hagas! ¡No lo podemos ver! ¡No podemos ver! ¡Ya esperamos que cada vez podemos revelar un país! ¡No te has venido! ¡Gracias! ¡Bien, Zing! Psíquico siniestro... Dodo negro... Vamos a ver si acierta... No acertó... Vamos con cascada... Vamos a ver si le hacemos retroceder... Vamos a ver si cambia pensando que soy Mega Gyarados... Que lo puede pensar y que sea tu posiniestro... Siempre y cuando este Juppa sea como el anterior Scar... No cambia cascada... Ha pensado a lo mejor que iba a Mega evolucionar... Y por eso ha tirado el Focus Blush... Pero... No por eso ha pegado este Juppa de Magic... No se ha negado este Juppa de Mundo... Si es justo él... No puede ser que hace 30 grados de 1 y 5 no... Ya no se puede funcionar... Pero lo que no se puede ver si a la otra vez... No es posible que gude la Alpha... No puede ser que ha de ser un Juppa de Mundo... Es el Juppa del Genial. Como soy más rápido y quiere jugar a sustituto. ¿Tiene que ser un sustituto? Uno. Tiene que ser un sustituto. No estoy seguro de que el amor y la enemiga están detrás de los ojos. ¡Esto es difícil! ¡Bueno, estás gracias! ¡No puede que vaya bien por tu lugar! ¡Alguien puede averiguar el enemigo! ¡Estoy activada por tu protecting! ¡Es posible que tu sientas eliminas! ¡Esto es lo que te hagas para enfrentar! Eh, los ataques de tipo agua. Da igual que... Y ahora dos, está intoxicado. Terremoto y deberíamos acabar con Jinx. Y así ha sido. Cuarto y último combate de hoy contra Fletch Shiler. Que tiene en el campo a Vespi Queen y nosotros tenemos a Suelow. Además en el equipo tenemos a Thorquald, a Cator, a Duxnoir, a Liegeon y a Miltan. Vamos a ir con un pájaro osado. Me pone la habilidad Momia. Me interesa irme del campo. Con ira y vuelta. Y pensar ahora a ver a quién poner en campo. Por favor. Pero... Pues para que, si, tengo que ser*** a cockaldas pero no tengo la habilidad a también. O sea, esto es lo que nos parece. No hay muchas cosas no. Por supuesto, por supuesto, digo que vamos a hacer un A-K-T-E-R. Y nos tendríamos que decir que hay muchas cosas que no es que hay. ¿Para que es una característica de la tiro? Debería que aquí estamos en el A-K-T-E-R. ¿No? ¿Por qué no dejaste algo roto desde el punto de... ¡Pero, pues, ya. Creo que 하겠습니다. ¡Pero, pues, ya. ¿Vale? Perdemos la historia. ¡Pero detenemos que lo hará! ¡Pero que funcionan lejos con Wilo! Creo que es el mismo... ¡Pero no! ¡Pero, pues, por eso, no! ¡Pero que llevó nosotros! ¡Pero, pues, ya. Espero que yo no sea dopo. Cuidado de la maldita. ¡No! Cuidado de la maldita. ¿Qué es esta? ¡Déjate! ¿Vas a ver? A ver, cuantos me preocupan. Tal vez se ha convertido en un ataque con un equipo de ¡No puedo si me gusta Темpeoi! ¡Puede! ¡Lo puede ver que tú lo has visto ya! ¡Eso es... Así que no lo has visto! ¡Lo que te parece! ¡Eso es todo! Es difícil. ¿Qué tipo de poder haces? ¿Qué tipo de poder oculto es? Vamos a sacar a suelo. Vamos a rematarlo con pájaro osado. Si, no, no. También tengo que mejorar la presión de la piedra. No puedo... No, no puedo. Y esta en el suelo sigue sin dar. No puedo. Pero no hay nada. Si lo tienes entonces, creo que esto tendrá que formar mi espada. Vale, me voy a ver en el suelo. No tienes que salir en el suelo, pero es un estilo. Vamos a empezar. Mamias, pero un estilo de la piedra. No tienes que eliminarme. ¡Acaso! Pero la flecha es la fuerza del suelo. Fuerza bruta del suelo? Claro que sí! No, acabamos con el. ¿Pero alguien debió del golpe de gana? ¿No? ¿Puede que lo voy a hacer con esa firma? ¿No? ¿Alguien se cuesta a la firma? ¿Pero la hará? ¿Suéltame a la firma? ¿La hará? Si, ¿De acuerdo? ¿No me lo quiero jugar? Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Es Joven? ¡Seugh! ¡Si! ¿Sale? ¡No te sientes! ¡Pues creo que no te saldrá! ¡Esta es una red! ¡Tenido! ¡Puedo de 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 un lado a la parte de atrás! ¡Hasta que el fuego no le desee todo, el nivel de frut,… ¡S travaille! ¡Espera, mira! ¡Mamá! A la parte de atrás, ¿no? La jugada de tirar puerta bruta... Uno le tiene que... Trevenan... Vamos a quitarle el objeto para que no pueda usar cosecha... ... ... ... ... ... ... ... ... Ehh... ¿No? Me hace por ejemplo. La fuerza fantasmal. Y que es no..." ¡Pero si es! ¡Pero si! ¿Si me escucho en Tres, una vez que no me he usado... ...¡Pero si! ¿No puede hacer que usar el ataque? No puede tener que aplicarme el Tremontez, así que... No puede ser que sea mucho. ¿Qué es lo que os da a ser? No es lo que el ataque que no tenga. Lo voy a hacer. Pero no sé si me tenia tiempo. Quiero mantener a Milton por si le da por volver a usar el ataque, aunque no tendrá oportunidad. Mejor que yo le tengo miedo. ¿En serio? Y no puedo. No puedo. ¿En serio? El desarmado de un tráfico. ¿En serio? No puedo. ¿En serio? No puedo. Esa es la desarmada. No puedo. No puedo. No, si., ¿es lleno? ¿Lo que hemos visto? ¿Tú sabes? Pues el cuarto de la noche después de hacer otra vez, este arma y el alacrón no le he visto a su lago. ¡No es cierto! ¡Y por último, Sid Trif! ¡No es cierto! ¡Y le vamos a desarmar por todos los héroes! De nada, si lo has podido hacer que la vida se puede despejar. Y me parece que no me lo falta. Si no, no se puede despejar. Acabo con nosotros con Saker... No x2. Esta es la unidad que no dices. No cero un ataque rápido. Va, creo, con prioridad Antes que Sucker Pan O golpe bajo Ahí está El veneno no acaba con nosotros Y este ataque rápido Acaba con eso, sí Acabamos aquí el vídeo Gracias por verlo Podéis dar like si os ha gustado Favoritos os encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme, preguntar, dudas, opiniones En la caja de comentarios Y nos vemos la semana que viene Adiós